Muy bien, y para conocer un poco más acerca de cómo se está llevando esta búsqueda y por supuesto también cuáles son las expectativas de la familia allí en la provincia de Jujuy, estamos en comunicación telefónica con Natacha Freijo, quien es abogada justamente de la familia de María Luz Herrera. Doctora Freijo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, la saludamos desde Noticiero 9 Central aquí en la provincia del Chaco. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el interés, ¿no? Y acá, como bien decíamos, desde Jujuy también estamos expectantes por la investigación que se está llevando adelante en Chaco. Justamente hoy se cumple un mes de la denuncia que se hizo acá en Jujuy, que empezó, como ustedes bien lo decían, como una actuación sumaria de búsqueda de personas, porque, bueno, había perdido absolutamente todo contacto la familia con Luz, porque había cerrado sus redes sociales, porque no contestaba los mensajes de teléfono, porque también había cerrado las cuentas de su billetera virtual. Bueno, así que por eso es que comienza la investigación acá en la provincia de Jujuy, a cargo del Comité Institucional de Búsqueda de Personas y con la Fiscalía a cargo del doctor Alejandro Bosati, ¿no? Efectivamente, después hubo un cambio de jurisdicción, de competencia, como bien ustedes lo decían, porque, bueno, en la investigación que se lleva adelante acá, se da cuenta de que el 1 de octubre había sido la última conexión de celular de María Luz, y había impactado justamente en Roqueza Espeña. A la vez, a través de un informe que se pidió a la Comisión Nacional de Transporte, ahí se da cuenta también de que Luz había comprado en septiembre un pasaje con destino a Corrientes, pero que no había llegado a Corrientes, sino que se habría bajado en Roqueza Espeña. Es por eso también que se empieza a trabajar en otro tipo de hipótesis, como una captación quizá de trata de personas, y por eso se radica la denuncia en Salta, ¿no? A partir de así es que empieza a actuar directamente la Unidad Fiscal Federal de Salta, en Salta está la mamá de Luz, y es que se llega justamente el sábado a los allanamientos, ¿no? Que ya se producen los primeros allanamientos que se producen allá en Chaco, y que, bueno, que lamentablemente desde la escena y de los elementos secuestrados, más los datos que había allá en la investigación, se cambia la hipótesis que es la que está ahora, ¿no? De un posible femicidio, y por eso ya es que ya empieza a investigar la justicia del Tribunal Ordinario de Salta de Chaco, ¿no? Doctora, le hago una consulta, doctora. Sí, sí. La primera pregunta que se me viene, y también acá a varios, ¿no? ¿Por qué la denuncia, o sea, ella fue vista el 26 de septiembre por última vez, ¿por qué la denuncia se realiza recién el 9 de octubre? Y bueno, porque la verdad es que María Luz vivía, era, a ver, María Luz es una persona adulta, y era una persona, digamos, que no daba cuenta de su actividad, ¿me entiendes? Entonces, pero siempre, digamos, mandaba mensajes y decía, bueno, estoy acá, estoy por acá, entonces, en ese sentido, era muy autónoma, ella, recordemos que estamos hablando de una mujer mayor de edad. Lo que llama la atención, en realidad, y por eso es que se hace la denuncia, es que directamente ella se pierde todo contacto con la familia, ¿me entiendes? Entonces, al perder todo contacto con la familia, es que se realiza la denuncia, y bueno, y ahí se empieza la búsqueda acá, por eso es como una actuación sumaria, ¿no? Sin pensar en un posible delito. Claro, está bien. Doctora, y hasta ahora, hasta el momento, ¿qué elementos se tienen secuestrados? Bueno, yo, a ver, lo que yo conozco, porque ustedes recuerden que yo estoy acompañando acá, he empezado a acompañar a la mamá, digamos, en los inicios, digamos, de esta investigación en Jujuy, porque, bueno, María Luz también vivía acá en Jujuy, ¿no? Al momento de la desaparición. Lo que sé es lo que, digamos, el fiscal lo escuchaba ahí recién, el fiscal dio como detalles, que habría prendas de María Luz, el tema de las mascotas, el tema del celular, en el cual el padre, uno de los detenidos habría puesto en su chip, bueno, todos esos elementos, tengo entendido, digamos, que hacen presumir justamente a la fiscal Gallo, que era la que estaba entendiendo en ese momento, la fiscal de la Unidad Federal de Salta, de que ya no se trataba de una hipótesis de trato de personas, sino de otro delito, ¿no? Que le correspondía a la justicia provincial. Yo debo decirles también de que allá, bueno, ya está, se va a constituir próximamente la doctora Carolina Aquino como representante de la familia, y se va a constituir como gresante. Claro, con matrícula aquí en la provincia. Sí, exactamente. Sí, 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 con la cual, bueno, por supuesto, acá también estamos en permanente contacto y articulación, ¿no? Acá también debo decir que Jujuy también está muy expectante de todas las novedades que se produzcan en Chaco, y seguimos también acá investigando, digamos, con articulación con el fiscal Bosati, ¿no? Doctora. Pero bueno, el escenario de la búsqueda en este momento es allá. Claro. Doctora, ¿cuál sería, o qué grado de relación tendría justamente María Luz con este joven Darío Godoy, el hijo, ¿no? Y cómo habría sido, ¿no?, esa relación. Bueno, esas son cuestiones que... No, la verdad que esas son cuestiones, a nosotros también nos sorprendió, no conocíamos, habría tenido una relación, sí habría tenido, pero son cuestiones que desconocemos. La verdad es que desconocemos. Lo único que les puedo decir es los datos que teníamos, era la compra del pasaje y el impacto del celular allá en Chaco, digamos, ¿no? La verdad es que se desconocía algún tipo de relación. Lo escuché al fiscal, que se habían conocido meses atrás a través de redes sociales, pero eso es de lo que dijo la fiscalía de allá, digamos, de acá, no teníamos datos de eso, digamos, ¿no? Yo lo que sí también quiero agradecerle, quiero seguir agradecer mucho a la gente que ha compartido la placa de María Luz, porque efectivamente ha sido gente muy solidaria y que ha podido aportar datos a la investigación, ¿no? Así que yo sigo apelando a que, si saben algún dato, se acerquen a la fiscalía. Se acerquen a la fiscalía y den la información que tengan. Cualquier cosa sirve, porque ha habido gente muy solidaria también allá en Roqueza Espeña. Doctora, le quería consultar, ¿para usted también la principal hipótesis, al igual que el fiscal es hoy por hoy, por estas horas, la de femicidio? Mire, yo espero que no, la verdad es que yo quiero encontrar a María Luz con vida y quiero que esté bien y que esté salvo. Pero bueno, lamentablemente, digamos, el escenario de la investigación demuestra otra cosa, ¿no? Pero yo, la verdad es que mantengo las esperanzas. Así que, bueno, por eso sigo compartiendo la placa de María Luz. Queremos a María Luz de vuelta y yo creo que todo, en ese sentido, toda la provincia de Jujuy, ¿no? Decíamos lo mismo. Jujuy también es una provincia que está azotada, digamos, por el flagelo de la violencia de género. Estamos también acá en emergencia, justamente, por tenencia de género. Tiene uno de los índices más altos de femicidio. Así que, imagínense esta noticia, cómo nos conmueve, ¿no? Totalmente. Así que. Doctora, una última pregunta de mi parte. Recién mencionaba que desconocía tu tipo de relación con esta persona, ¿no? Que podría ser la pareja. La familia de María Luz, ¿tenía algún tipo de contacto con esta familia de este muchacho? No, no. Tampoco. La verdad que, por parte de la mamá, no. No, 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 no. La verdad es que no, desconocíamos. Claro. Doctora, le hago una consulta. ¿Cómo está hoy por hoy, justamente, la familia de María Luz? Y si tienen pensado viajar hasta aquí, hasta la provincia del Chaco. Y, bueno, imagínense, la verdad es que, y bueno, estamos, yo creo que la pregunta es, bien no estamos, ¿no? Pero, como le digo, seguimos, estamos angustiados, estamos ansiosos, pero ya eso lo decidirá la mamá de María Luz. Entonces, imagínense que ella la sigue buscando, ella la sigue buscando todavía, así que en las próximas, supongo que en las próximas horas decidirá viajar o no, ¿no? Bueno, viajar, digamos, a la provincia del Chaco, yo, por el momento, no me confirmaron nada. Claro. Pero, bueno, pero sí estábamos expectantes, pero bueno, con la angustia propia, ¿no? De estos momentos que son tan difíciles, la verdad que son muy, muy, muy difíciles. Doctora, ¿alguno de los gobiernos de ambas provincias, tanto de la provincia del Chaco como de la provincia de Jujuy, les han brindado algún tipo de colaboración, justamente, para con ustedes, para con la familia de María Luz? Mire, yo lo que le puedo decir es la completa disposición del doctor Bosati acá para la investigación y la completa comunicación, digamos, que tiene además con la fiscalía de allá, de Roqueza Espeña, allá en Roqueza Espeña. Eso sí, digamos, como le digo, estamos, la verdad que estamos muy preocupados. Bueno, en ese sentido le puedo decir que se está trabajando conjuntamente, ¿no? Y que acá también continúan la búsqueda y el pedido de informes, digamos. Eso también le puedo decir. Desconozco si del gobierno de Chaco habrán ofrecido, les habrán ofrecido algo. Eso ya no. Sí puedo hablarle de la investigación de acá. Totalmente. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero Nueve Central. Usted ha sido muy amable y seguramente, bueno, los teléfonos abiertos van a seguir aquí con Noticiero Nueve, teniendo en cuenta que esta causa, bueno, nos moviliza a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Por favor. Buenas noches.